¡Suscríbete al canal! Queremos una revancha en contra de los villanos, en contra de los Wagner, aquí mismo en la López Mateos, ya que andan subiendo a intervenir en las luchas, pues bueno, quieren entrar al duelo, pues que lo hagamos de esta forma aquí en la López Mateos, un duelo de máscara, es un duelo de lo que ellos quieran, no importa, realmente lo que queremos es demostrarle que los brazos es la dinastía número uno de México. Parece que el odio de los Wagner no se acaba después de lo que sucedió en aquella triple manía. No se acaba ni se acabará, porque pues bueno, claro, tiré al jerarca, digo tiré esa noche al jerarca de los Wagner porque el señor todavía sigue siendo una superestrella, él es todavía y seguirá siendo Dr. Wagner Jr. Mi respeto es para él, yo sé a quien me enfrenté y me sigo enfrentando en diferentes luchas, pero en esta ocasión no está él, están sus hijos y por esa razón yo les demuestro que el totalmente Psycho Loco está para grandes retos, ya se han contra los villanos, ya se han contra los Wagner, si ellos quieren mi máscara, aquí está mi máscara para apostarla cuando ellos gusten. Todos hablan de Psycho, pero todos quieren enfrentarlo en AAA en el terreno independiente. Pues la verdad a mí me gusta enfrentarme a lo mejor de la lucha libre y es por eso, es por esa razón que estoy luchando en circuito independiente, AAA, AAA realmente siempre estando a la vanguardia nos da la oportunidad de enfrentarnos a luchadores independientes, ¿para qué? Para que la afición vea diferentes encuentros, encuentros que tal vez antes no veían, ahora estamos en otra era, otra época de la cual se va acomodando diferente todo en todas, de todas las formas y por esa razón le mostramos ya sea aquí, ya sea en el extranjero, con que nos pongan a luchadores que nos pongan, nosotros nacimos luchadores y venimos, y venimos preparándonos a diario porque esto es lo que nos inculcaron con amor nuestros padres, con mucho amor siempre dejamos el alma arriba del cuadrilátero. Oye Psycho, por otro lado, hace unos días se dio el anuncio de la próxima Triplemanía, ¿qué opinión te merecen los detractores que dicen que automáticamente por ser Psycho, la cara de AAA vas a llegar hasta la final y vas a tener otra máscara? Mis respetos, mis respetos para todos ellos, todos pueden tener una opinión, la lucha libre realmente es un deporte para disfrutarse, es un deporte para gozarlo cuando estás arriba del ring, sacar todo el estrés, ir o verlo en la tele para emocionarte, para que luego te enojar, es un deporte muy padre, y las opiniones siempre van a estar, a mi al contrario, yo las opiniones, todo el mundo puede opinar, lo que sí tengo en mente y lo que sí sé que es seguro es que la disciplina, el trabajo duro en el gimnasio, el trabajo duro siempre te va a poner en lugares donde tú los piensas, donde tú los imaginas, donde tú los sueñas, y eso no es nada más para mí, es para toda la gente, pienso yo que así es el cerebro humano, y de esa forma, si tú te preparas a diario en lo que sea tu trabajo, en el trabajo que tú quieras, obviamente vas a tener la oportunidad de destacar más porque te vas a estar preparando, y un Psycho Clown se prepara a diario, Psycho Clown por esa razón me ha enfrentado a los mejores, tengo cabellera de Pagano, Tejano Junior de los Perros del Mar, Doctor Baños Junior, Rey Escorpión, Luchadores Importantes, y pues me seguiré preparando por toda la gente, toda la afición que ama este bello deporte, para que este bello deporte siga creciendo, siga habiendo opiniones, siempre las va a haber, para mí mi respeto es para todos los que quieran opinar, para mí mi respeto es por qué, porque ya tengo 22 años de luchado profesional, yo empecé desde hace muchos años, y pues por esa razón vengo buscando más oportunidades para crecer más. Dos preguntas más, en la imaginaria, que llegas a esa lucha y te quedas con el villano cuarto y te quedas con su máscara, queda saldada la cuenta con los villanos, y de ser así, ¿qué lugar ocuparía esa máscara en tu vitrina? No, yo creo que más bien, pues es que es una rivalidad de dinastías, villanos, bangers, los brazos, son rivalidades, y no nada más ellos, ustedes nombran a los villanos porque ellos se enmascaron a mis padres, pero Canek tuvo una rivalidad muy fuerte contra mi papá, tuvieron varios duelos de campeonato del Torre de Cuatro Caminos, se dieron con todo, se sangraron muchas veces, también Canek, aunque le digo con todo respeto, tío, y el señor, mi respeto es para él, yo sé que es un gran luchador, un gran esteta de lucha libre, ellos saben, todos ellos saben que les tengo un respeto, todos ellos saben por qué a mí me lo inculcaron, mi padre me lo inculcó en la lucha libre, respetar a todos los jerarcas de la lucha libre, y eso lo voy a tener en mente siempre, porque así es la lucha libre, solamente que allá arriba del ring, pues uno tiene que ganar, uno tiene que perder, y pues ahora sí que allá arriba, ese es realmente donde debemos de defendernos a capa y espada, y pues bueno, Psycho Cloud tiene que defenderse, y no me puedo quedar con los brazos cruzados. ¿Te visualizas con alguna máscara de alguna leyenda de las que están en esa lucha? Mira, yo desde muy niño, pues, he tratado de visualizarme así, o le he hecho de visualizarme en eventos importantes, porque pues, pienso que no hay otro camino para poder llegar ahí, ¿sabes? O sea, para poder llegar a lugares importantes, si tú no te ves ahí, pues obviamente, pues no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, yo me veo, claro, en luchas importantes, y es por esa razón que, pues solita la vida, gracias a Dios, solita, solita la vida, me ponen lugares sin eventos contra luchadores importantes, y solita la vida hace que estos luchadores, cuando nos enfrentemos arriba del ring, me quieran dar con todo, me quieran arrancar la máscara, y pues bueno, de ahí nace una rivalidad. Así que todo, todo es solo, todo es solo, la vida, todo, nada es planeado, si quieres hacer reír a Dios, cuéntales tus planes, cuéntales tus planes, nada está planeado, todo es, todo, tenemos que vivir el presente, si vivimos en el pasado, vivimos preocupados, y si vivimos en el futuro, vivimos ansiosos, entonces hay que vivir en el presente. Las palabras que dice Blue Demon Jr. en torno a que eres un payasito de televisión, ¿te lastiman? ¿Te molestan? ¿Qué nos dicen? No, para nada, ¿cómo crees que me van a lastimar? Al contrario, me da risa, me da risa porque pues él puede hablar lo que quiera, él puede decir lo que quiera, pero sabe que arriba del ring, ¿qué puedo decir? Simplemente sabe que yo soy su padre, por eso es que le duele, por eso es que habla, porque tal vez tenga ahí algún recorcito, alguna espinita, y es por eso que habla cosas que, pues ni siquiera tendría que por qué hablar, porque nosotros somos seres humanos, cada quien es un ser humano, entonces cada quien puede y quiere llegar a donde sea, porque no porque si una persona, por ejemplo tú Diego, si tú te levantaste mal a soy, y estuviste criticando redes sociales, pues ese es tu problema, no el mío, ¿entiendes? O sea, ese es el problema de cada quien cuando alguien está hablando mal de otra persona, como el señor en su caso, es su problema, se puede hablar mal de mí, porque pues yo, mi respeto es para él. Muchísimas gracias, Aigo. Gracias a ustedes.